Pepe, alídate, no mojas mío, pero... Eres un baile fino, señora, del país donde estás los mamás y milagros no enseñó a bailar, y también al frío no tocás Pero vaya una paraja, que se danza la filipina y en la cariñosa su portón, la madre que la falló Adame, 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 uh-uh-uh Y también esa danza la encanta bailaba y se movía con una fernetín No queremos que a esta altura vuelva a bailar porque la pata se la encuede de la pata Esta camisa es tan diferente ¡Gente! ¡Oh, es una guía de las manos! ¡Adiós! ¡Gente! 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 ¡Gente!